90 años del PRI y así están las cosas. El ex gobernador de Oaxaca y aspirante a dirigir el partido, Ulises Ruiz, exigió la expulsión del expresidente Enrique Peña Nieto, no lo quiere en el partido. En una carta enviada a la actual presidenta nacional, a Claudia Ruiz Macié, Ulises Ruiz indica que Peña Nieto le hizo un daño enorme al partido y lo llevó a la peor derrota de su historia en la elección del 2018, en la que ganó el presidente López Obrador.